¡Hola! ¿Te gustaría crear un plan de negocio pero no sabes cómo estructurarlo? Te invito a conocer la metodología Business Model Canvas. Soy Laura Páez y te doy la bienvenida a este canal en donde compartimos acerca de diseño, ilustración y emprendimiento en moda, así que ¡bienvenida! Para comenzar nuestro vídeo vamos a empezar a hablar acerca de qué es el Business Model Canvas. En español se denomina el lienzo del modelo de negocio. Básicamente es una metodología que nos va a permitir ver todos los componentes claves importantes de un modelo de negocio y estructurar ese plan. Entonces lo que vamos a ver es que también es una metodología que resulta muy útil no sólo para quienes están empezando a crear un modelo de negocio, sino para empresas que ya están establecidas. ¿Por qué? Porque esta metodología nos va a permitir, en primer lugar, ver todos los componentes, cómo están estructurados, cómo funciona nuestra empresa y encontrar oportunidades para mejorar lo que ya tenemos o generar nuevas ideas. También es una herramienta muy importante para organizar toda la comunicación dentro de los miembros del equipo. Si tú ya tienes una empresa montada o tienes un equipo constituido, es muy importante para generar esas conexiones, esa comunicación y ver cómo funcionan las demás áreas dentro de la empresa. Por eso es que es tan importante y en particular a mí me gusta muchísimo. Vamos a ver también que se ha denominado también como una herramienta de gestión estratégica. El objetivo de esta herramienta es que veamos, como te digo, todos los componentes de forma muy específica, muy precisa y concreta. Digamos que al inicio yo recomiendo que te tomes todo el tiempo de hacer lluvias de ideas, escribir específicamente todo y una vez ya lo tengas más diseñado, más elaborado, trates de resumirlo para presentarlo a tu equipo de trabajo o a la persona a la cual quieras venderle la idea de tu modelo de negocio para que también lo vea de una forma más organizada y muy visual. Pero en primera instancia a mí me gusta como escribir específicamente todo lo que se me ocurre. ¿Listo? Igual recuerda que no es un modelo que va a estar cerrado, sino que al contrario, al pasar de los días, de los meses, de los años, vamos a estar optimizando ese modelo. Debemos volver a él y volver a reunirnos con nuestro grupo o equipo para comenzar a optimizarlo y encontrar oportunidades. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. El primer componente que tenemos dentro de nuestro modelo de negocio es el segmento de clientes y aquí básicamente lo que estamos haciendo es definiendo a quién nos dirigimos. Recuerda que en el video pasado en el que empezamos a ver cuatro primeros pasos sobre cómo empezar un modelo de negocio, que lo puedes ver aquí, hablábamos que este paso es el primer paso que debemos dar. Muchas veces empezamos a generar un modelo de negocio desde el producto y no desde el cliente y comenzarlo desde definiendo tu perfil de cliente va a ser muy importante para ti para que puedas identificar necesidades o problemas en este cliente y luego sí crearle un producto a él. Por eso es muy importante definir quién es. Vamos a estar haciendo un video específico sobre este componente porque es uno de los que más nos cuesta trabajo. Entonces, estaré creando contenidos y videos así que no te muestras... jaja... así que no te pierdas esta lista de reproducción sobre estos contenidos. ¿Listo? El segundo componente entonces es nuestra propuesta de valor. La propuesta de valor básicamente es cómo vamos a generar valor a ese cliente y deberíamos tener una propuesta por cada segmento si es que hemos identificado varios. Básicamente, qué nos hace diferentes, por qué deberían comprarnos a nosotros y no a la competencia. Tanto el primer componente como el segundo componente son como el corazón y muchas personas los han llamado así, el corazón de tu negocio porque son fundamentales, vitales. Sin ellos no podría funcionar una empresa. Entonces, tienes que tenerlos muy presentes. Dedícale todo el tiempo. A propósito, yo voy a dejar esta plantilla, este modelo para que tú la puedas descargar. Así que vea las tarjetas acá y la descargas. ¿Listo? El tercer componente... vamos a estar pasando rápidamente por cada uno de ellos, pero la idea es en los siguientes vídeos ir profundizando, ¿vale? El tercer componente son los canales. Aquí nos referimos a los canales tanto de distribución como de comunicación. Básicamente responde a la pregunta de cómo vas a llegar a tus clientes. Tanto cómo los vas a conseguir, cómo vas a llegar a ellos a través de mensajes y cómo vas a entregar tu producto. Eso es muy importante. El siguiente componente es la relación con los clientes. ¿Qué tipo de relación quieres construir tú con tu audiencia, con tu segmento, con tu cliente? ¿Cómo quieres que sea? Si es una relación en un tono un poco formal o es una relación en tonos tal vez amigable. Si vas a tener soporte técnico y de qué manera o cómo será tu servicio al cliente, ¿sí? El quinto componente es el flujo de ingresos. Básicamente vamos a tener que pensar cómo va a generar dinero, ¿sí? Eso es bien importante porque vamos a definir entonces ahí cómo vamos a cobrar por el producto, cuál va a ser el precio, cuáles van a ser los métodos de pago. ¿Cómo como empresa estaremos generando ingresos? ¿Listo? El sexto componente son los recursos claves y aquí nos referimos tanto a recursos físicos como humanos, intelectuales, de dinero. ¿Cuáles son esos recursos que vas a necesitar que son imprescindibles para que tu negocio funcione? Actividades claves es nuestro séptimo componente y tiene que ver básicamente con la operación de tu empresa. ¿Cuáles son las actividades que debes llevar a cabo para que tu empresa tenga un correcto funcionamiento, tanto desde diseño, producción, comunicación, ¿sí? Y demás. El octavo componente ya son las alianzas, alianzas estratégicas. Esto tiene que ver con cuáles son esas personas o entidades gubernamentales u otras empresas que te van a ayudar o van a contribuir al valor de tu compañía. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, a los proveedores, a alianzas estratégicas con otras empresas. Tienes que ir definiéndolas desde ya. Y el noveno componente es la estructura de costos, ¿sí? Básicamente después de analizar todas las actividades, todo lo que necesitamos, vamos a tener que analizar cuáles son esos costos fijos y costos variables que va a tener nuestro negocio. Esto también pues nos va a dar un panorama de todo lo que vamos a necesitar, ¿no? Cuéntame en los comentarios cómo te ha parecido esta metodología y sobre todo cuando la pongas en práctica, escribe tus preguntas que las estaré contestando personalmente y también vamos a estar haciendo algunos en vivo para responder todas estas dudas acerca de emprendimiento en moda. Va a estar muy interesante. Recuerda también, si quieres ver nuestros cursos de diseño e ilustración de moda, puedes hacer clic aquí para verlos todos. Sígueme en redes sociales y en este canal de YouTube. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.